Buenas tardes soy Newsroom recientemente, sucedió un bug en el que te dejaba reclamar un código de juguete infinito que no caducaba y te daban todos estos premios para tu avatar. Esto ya está arreglado y aquellos que hayan conseguido dichos ítems de esa forma, se le eliminarán de su inventario. También, ahora es posible subir audios o sonidos de forma gratuita a la biblioteca de Roblox, sin el uso de Robux. Hasta 100 audios por 30 días. Durante la madrugada se ha producido uno de los bugs más impresionantes de Roblox. Códigos de uno solo uso de ítems exclusivos como la espada de desarrollador, el UFO de Praingaming, y el nuevo Collar-OF han sido bujeados y todo el mundo podría obtenerlo. Sin embargo estos métodos fueron parcheados tan pronto como se supo. Ya los códigos volverán a ser de un solo uso. Hablando de Praingaming, hoy sale su nuevo objeto, así que aprovechen de canjear el UFO ahora o ahora. Una pausa comercial y ya volvemos con más información. Buenas tardes, yo soy Juan Drown Director General de RMC Network Latinoamérica. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace unos días, se filtraron estos dos ítems que podrían ser un posible pack de Amazon Prime Gaming. Y según Liliancia hay un paquete de la experiencia Arsenal en el que está relacionada con este paquete. ¿Podría ser una colaboración entre Amazon Prime Gaming y Arsenal? Puedes obtener Robux gratis por, promocodes, videos y por misiones. Puxgun la página número 1 de Robux gratis en Roblox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mentimos algo con esta Itálica Dominicana, Venezuela, Bolivia y España. Llegado a BGS, nueva moneda festiva, 3 nuevos huevos, 28 nuevas mascotas. Roblox News Mediodía, de lunes a viernes a las 12 de la tarde, 11, 35, centro. Por Roblox News en Español. Hoy pero en 2021, David Baszuki tocó la campana de apertura para el debut en el mercado de valores de Roblox. NYC, $RBLX. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias. Esta tarde a las 6 nos vemos con más información.